Diciembre es un mes de luz, alegría, fiestas, actividades, pero para muchas personas esta época también puede ser un trago amargo por múltiples situaciones. Intervienen muchos factores, experiencias vividas sobre todo, entonces personas que la época de la Navidad la han disfrutado siempre en familia, como una época de unión, de compartir, tienen ese espíritu navideño donde quieren adornar, donde quieren hacer una cena y estar con su familia, pero las personas que no lo disfrutan tanto hay muchos factores, uno de los más importantes es si durante el año se ha muerto algún ser querido muy significativo para la vida, entonces es como la primera Navidad sin esa persona, la ausencia en la mesa, entonces ya lo empiezan a relacionar con emociones tal vez no tan positivas. Diciembre también es un mes de alto consumismo y esto podría colaborar para que muchas personas sientan la Navidad como una época difícil. Y por otro lado la presión económica o la presión social cae en torno a fechas como diciembre, donde se cae en el consumismo de comprar, de regalar, de que tenemos que tener adornado, de que tiene que ser una super fiesta, entonces estamos en crisis económica, para muchas personas esta presión en vez de generarle esas emociones positivas, ese espíritu navideño, lo que hacen es sentir culpa, sentirse un poco ahogado económicamente y hacen que la Navidad más bien sea una tortura para ellos. La experta hace algunas recomendaciones para estas personas para sobrellevar la época. Lo más importante, por ejemplo, si es por un sentimiento de tristeza, de que definitivamente no me gusta la Navidad, pero se encuentran emocionalmente estables, aunque estén un poco tristes, sí sería como respetarles como el espacio, si no lo quieren celebrar y pueden estar en su casa, pero si hay sentimientos que van más allá de la tristeza, como depresión, cuando ya no nos dan ganas de levantarnos, no nos dan ganas de comer, es importante que más bien se busque ayuda, se busque ayuda y tenga una red de apoyo, entonces que cuenten con la familia y que puedan decirle a la familia, me estoy sintiendo de esta manera, para que la familia sea un apoyo para esa persona y que esa persona logre disfrutar de las fiestas o estar ahí sin sentirse presionado. Otro aspecto es aceptar que si se necesita ayuda, hay que buscarla. Entonces siempre es muy importante no caer en la autocompasión, porque la autocompasión nos aísla, nos hace pensar que somos una carga para los demás. Cuando nos damos cuenta que lo importante es decirlo y pedir ayuda, ahí es donde sale el verdadero espíritu navideño, la familia unida, apoyando y comprometida. Siempre hay que recordar que las épocas las viven diferente cada persona y lo que para muchos son días de felicidad, para otros puede ser todo lo contrario.